Buenos días, el día de hoy vamos a continuar con la temática del curso de anatomía. El tema que vamos a ver es cerebelo, médula espinal y los nervios craneales, que lo vamos a ver de manera rápida, ¿ya? Entonces, comenzamos con cerebelo, chicas. El cerebelo, ¿dónde va a estar localizado? El cerebelo va a estar localizado en la fosa cerebelosa del hueso occipital, ¿cierto? Se va a encontrar debajo, ¿de quién? Debajo del lóbulo occipital del cerebro, ¿no? Hacia adelante, ¿quién tenemos? Tenemos a la protuberancia y al vulvo raquidio, ¿no? Está debajo de los lóbulos occipitales del cerebro, detrás del vulvo raquidio y de la protuberancia anular. El cerebelo va a tener una forma que viene a ser de una mariposa, le dicen, o también de un corazón de naipes. Va a tener una medida de 12 por 6 por 4 puntos centímetros de antero posterior. 12 viene a ser 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de antero posterior y 4 puntos centímetros de diámetro. Va a pesar de 140 gramos. Vamos a ver sus relaciones. Hacia arriba, ¿con quién está relacionado? Con el lóbulo occipital del cerebro, ¿no? Hacia abajo va a estar relacionado con el propio hueso del occipital, ¿no? Con la fosa cerebelosa. Y también con las meninges, no se olviden, ¿ah? Y hacia anterior va a estar relacionado con la protuberancia y el vulvo raquidio, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo que le divide, no? ¿Cuál es la separación de cerebelo con el lóbulo occipital del cerebro? Aquí tenemos, no se olviden que el sistema nervioso central está siendo recubierto por las meninges, ¿no? Y acuérdense que la dura madre es la que va a ser, pues, un repliegue formando de esta manera la tienda del cerebelo, ¿ya? No se olviden, tienda del cerebelo o denominado también como tentorio, ¿ya? Entonces, tentorio, tienda del cerebelo, viene a ser un repliegue de la dura madre que me separa cerebelo del lóbulo occipital del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las conexiones que tiene, pues, con el tronco encefálico. ¿Qué es lo que le conecta, no? Le van a conectar los pedúnculos cerebelosos, ya les dije. El cerebelo está comunicado con el mesencefalo, acuérdense, a través del pedúnculo superior. Pero este pedúnculo superior también puede ser llamado como la bracha conjuntiva. A ver, miren esta imagen. Esto vendría a ser de acá el cerebelo, ¿ya? Y todo esto vendría a ser el tronco encefálico. Aquí estamos viendo la sustancia blanca, los cordones blancos que están comunicando tronco encefálico con el cerebelo. Miren, aquí tenemos, aquí en esta parte tenemos el pedúnculo, el pedúnculo superior, ¿no? Que viene a ser la bracha conjuntiva, llamada también, y es la conexión que da, pues, el cerebelo con el mesencefalo. Aquí tenemos el pedúnculo medio que comunica, puente de varolio, con el cerebelo, conocida como la bracha pontis también. Y por abajo tenemos la comunicación que va del cerebelo con el bulbo raquidio, ¿no? Y es conocida como el cuerpo restiforme que vendría a ser el pedúnculo inferior, ¿ya? La bracha conjuntiva, bracha pontis y cuerpo restiforme son los otros nombres de los pedúnculos superiores, medios e inferiores respectivamente, ¿ya? Entonces, estos, pues, esta sustancia blanca, chicos, va a estar ingresando, ¿no?, hacia el cerebelo. Y se dan cuenta aquí, miren, tenemos entonces que los pedúnculos, miren, tenemos el pedúnculo superior, el pedúnculo inferior, y no se puede ver, ¿no? Como estamos en un corte de perfil, no vamos a ver, pues, este pedúnculo medio. Por lo tanto, esta sustancia blanca que me está ingresando al cerebelo va a ser la comunicación que tiene el cerebelo con el tronco encefálico. Y el cerebelo, al igual que el cerebro, escuchen, su sustancia gris va a estar en la periferia, como ustedes pueden observar, y la sustancia blanca va a estar, pues, en el centro, ¿no? Entonces, es la misma característica que va a tener con el cerebro, pero ojo, ojo, con el cerebelo. El cerebelo tiene también dos hemisferios, aquí lo podemos ver en una, en su morfología externa, ¿no? Tiene dos hemisferios, hemisferio cerebeloso derecho y hemisferio cerebeloso izquierdo. ¿Cuál es la diferencia con el cerebro? Es que el hemisferio cerebeloso derecho va a estar controlando el lado derecho del cuerpo, también. Y el hemisferio cerebeloso izquierdo va a controlar el lado izquierdo del cuerpo. O sea, su función es ipsilateral, homolateral al lado del cuerpo, ¿de acuerdo? A diferencia, ¿no? Del cerebro, pues, que existe la decusación piramidal, ¿no? La explicación por el cual cada hemisferio cerebral controla diferentes lados del cuerpo, ¿ya? Entonces, en caso del cerebelo, es homolateral. De acuerdo a su hemisferio cerebeloso va a controlar el mismo lado del cuerpo, ¿listo? Eso vendría a ser la diferencia. Entonces, chicos, vamos a ver, pues, al cerebelo, su morfología externa, ¿no? La parte externa. Aquí tenemos una vista superior y aquí tenemos una vista inferior, ¿ya? El cerebelo se caracteriza porque va a ser formado por tres lóbulos. Tenemos lo que está de color rojo, que viene a ser el lóbulo anterior. Lo que está de color verde viene a ser el lóbulo posterior. Y lo que está de color azul viene a ser el lóbulo flóculo nodular, ¿ya? Entonces, el cerebelo está conformado por tres lóbulos, ¿de acuerdo? Por tres lóbulos, ¿no? Y está dividido por una estructura que viene a ser como un gusano, le dicen. Esto viene a ser la vermis. La vermis viene a ser la estructura que me divide el cerebelo, el hemisferio cerebeloso derecho del hemisferio cerebeloso izquierdo, ¿de acuerdo? Y en cada hemisferio cerebeloso vamos a encontrar los tres lóbulos, ¿de acuerdo? El lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el lóbulo flóculo nodular, ¿ya? Entonces, la estructura que me separa los hemisferios cerebelosos viene a ser la vermis, ¿eh? Chicos, vermis. La vermis. Le dicen que tiene forma de gusano. Lo comparan con un gusano y me está dividiendo los hemisferios cerebelosos. Entonces, ahí, ¿no? La forma que le dicen del cerebelo, que tiene forma de una mariposa, ¿no? Porque aquí en el centro está el gusano, ¿de acuerdo? Forma de una mariposa o también la forma de un corazón de naitos, ¿ya? Entonces, esto sería la vista superior, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a la vista inferior. Tienen que ubicarse un poquito. Ya, a ver, para que se ubiquen. A ver. Tenemos acá la vista superior, ¿de acuerdo? Pero esta partecita ya vendría a ser la parte anterior. Si esta es la parte anterior, ah, estoy hablando de esta parte. Por lo tanto, aquí adelante, ¿quién estaría? Aquí adelante estaría el tronco encefálico, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la parte superior, chicos. Pero esto vendría a ser de acá nada más una parte anterior, ¿no? Prácticamente el lóbulo anterior, que es el de color rojo, pues si nosotros le giramos, hacemos una vuelta, vamos a seguir viendo, miren, vamos a seguir viendo el lóbulo anterior. Pero también veríamos, ¿qué cosa? Veríamos la vista inferior, ¿de acuerdo? Esto vendría a ser la vista inferior. Entonces, el lóbulo posterior se continúa con quién? Se continúa en la vista inferior. Pues, ¿no? Miren aquí. Si nosotros giramos de la vista superior, le giramos para ver la vista inferior, veríamos también al lóbulo posterior, que está de color verde. Y encontraríamos al lóbulo flóculo nodular, que está netamente en la cara inferior. Ajá. Y aquí, miren, sustancia blanca. Pues, esto vendría a ser los pedúnculos, ¿no? El pedúnculo superior, el pedúnculo inferior y el pedúnculo medio, ¿de acuerdo? Entonces, esto vendría a ser la sustancia blanca. Ya, aquí, pues, estaría quién? Aquí estaría el tronco encefálico, ¿ya? Entonces, chicos, quiero que se imaginen al cerebelo, que no tiene una forma, como digamos así, ¿no? Como si fuera un cuadrado, anterior y posterior, no. El cerebelo tiene una forma, este, como si fuera, a ver, ¿cómo les puedo decir? Como si fuera, este, a ver, ¿con qué lo podemos comparar? Pero no quiero que se imaginen como si fuera, pues, este, un cuadrado. No es anterior ni posterior, para verlo así, tal cual. Si no, es como si tuviera, este, aquí en su par, a ver, ¿cómo les explico esta forma? No tengo con qué compararlo, pero es como si fuera un triángulo levantadito, algo así. Entonces, esto vendría a ser, ¿qué cosa? La vista superior. Quiero que se imaginen, ahí está, como un triángulo, como un triángulo elevadito. Entonces, si levantamos este triángulo, vamos a seguir viendo. Entonces, no es un cuadrado, ¿de acuerdo? No es un cuadrado que vemos anterior y de atrás vemos posterior, ¿no? Es como si fuera así, un triangulito, un trapezoide prácticamente, ¿no? Pero que estuviera de forma levantadita, ¿de acuerdo? Entonces, no hay cara posterior en caso del cerebelo. No hay cara posterior, ¿de acuerdo? Sería un borde nada más. Esto vendría a ser todita la cara superior, ¿de acuerdo? Cara superior. Y todo lo que ven aquí, esto no es cara posterior, sería solamente un borde posterior, ¿de acuerdo? Es un borde nada más, pero no hay cara posterior así como tal. Es por eso que les digo, tiene forma de trapezoide, de trapecio, pero solamente esto vendría a ser, ¿qué cosa? Vendría a ser el borde posterior. En el cerebelo, ¿no encontramos qué cosa? No encontramos una cara posterior, ¿ya? Entonces, esto vendría a ser el borde posterior, ¿no? Lo levantamos y estaríamos continuando con el lóbulo posterior, ¿de acuerdo? Lóbulo posterior, lóbulo anterior y el lóbulo flóculo nodular. Entonces, ¿por qué le llaman lóbulo posterior, no? Bueno, porque así le han puesto su nombre, pero no hay cara posterior en el cerebelo. Es borde posterior más que cara, ¿de acuerdo? Borde posterior. Es una línea nada más. Es por eso como que estuviera flotando, pues, ahí el trapezoide, ¿no? La puntita acá, todo este borde, lo levantamos, pues, y vamos a ver la vista inferior, ¿ya? En dónde y encontramos a quién, al lóbulo flóculo nodular, ¿de acuerdo? Ahora, estos lóbulos también, chicos, el lóbulo anterior, le podemos llamar también o conocer como el neocerebelo. Al lóbulo posterior también se le conoce como el palio cerebelo y al lóbulo flóculo nodular se le conoce como el arquicerebelo. Se dice que es un cerebelo, ya, pues, este, es un lóbulo antiguo que tenemos en los antepasados, ¿ya? En cambio, neocerebelo y palio cerebelo han sido los últimos en formarse, digamos así, en desarrollarse, ¿ya? De acuerdo al desarrollo filogenético, ¿ya? Entonces, el primero en formarse, el antiguo, es el flóculo nodular, considerado llamado como el arquicerebelo. Después tenemos al palio cerebelo. Y último tenemos ya al lóbulo anterior que vendría a ser el neocerebelo, ¿ya? Entonces, aquí están. El lóbulo, pues, tiene tres, tiene tres, el cerebelo tiene tres lóbulos. Tenemos al lóbulo anterior que vendría a ser todo esto. Acuérdense que esta es la vista superior y esta es una vista inferior, ¿ya? Esto vendría a ser el lóbulo, el lóbulo anterior del cerebelo. El lóbulo medio o llamado también lóbulo posterior, ¿no? Lo pusieron así medio y también posterior, justamente porque así una cara posterior netamente del cerebelo no existe. Es un borde posterior nada más, ¿ya? Aquí tenemos entonces, debajo del lóbulo anterior, tenemos al lóbulo posterior que se va a continuar también viéndose en la vista inferior, no se olviden, ¿ya? Entonces, aquí tenemos al lóbulo posterior, lóbulo medio, que se continúa viendo en la vista inferior, ¿no? Y tenemos después al lóbulo flóculo nodular, ¿no? Que está netamente en la vista inferior, en la cara inferior, ¿ya? El lóbulo flóculo nodular, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos aquí a los tres lóbulos, ¿no? Les dije, el lóbulo anterior llamado neocerebelo, el medio paliocerebelo y el flóculo nodular arquicerebelo, ¿de acuerdo? Al desarrollo filogenético, ¿de acuerdo? Ahora, estos lóbulos pues están separados, ¿no? Por fisuras o llámese también fisuras, ¿de acuerdo? El lóbulo anterior se separa del lóbulo posterior por la fisura o el surco o fisura primaria, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces a la fisura primaria, que viene a ser lo que me divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior. Después tenemos a este borde, a este borde, ¿no? El borde posterior vendría a ser, ¿no? Lo que ya te separa vista superior de vista inferior. Pero sigue siendo, ¿qué cosa? Sigue siendo el lóbulo posterior. Es como si fuera solamente una fisura a nivel del lóbulo posterior, que me está separando vista superior del lóbulo posterior con vista inferior del lóbulo posterior, conocida como la fisura horizontal. Y por último tenemos aquella fisura que ya me va a separar el lóbulo posterior del flóculo nodular, conocida como la fisura úbulo nodular, ¿de acuerdo? Que me está separando del flóculo nodular con la vista inferior, ¿no? Del lóbulo posterior. ¿Se entiende, niñas? ¿Están entendiendo? ¿Y Amelie? Sí, Luis. De acuerdo, ¿no? Ya, creo que Britney se ha salido. Ya, entonces, es así, ¿ya? Y entonces, Amelie, quiero que sepas que... A ver, te voy a preguntar. ¿El cerebelo tiene una cara posterior o tiene solamente un borde posterior? Solo un borde mismo. Ajá, solo un borde, ¿ya? No tiene una cara posterior así como tal, tiene solamente un borde, ¿ya? A ver, aquí tenemos entonces para ver la estructura interna del cerebelo, ¿no? Vamos a cortar al cerebelo y lo vamos a abrir, ¿no? Para ver qué es lo que tiene. Obviamente el cerebelo pues va a tener sustancia gris y sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris pues que está formando la corteza cerebelosa, ¿no? Al igual que la corteza del cerebro, igualito. Tiene su corteza cerebelosa y va a tener también los núcleos cerebelosos que están formando parte de la sustancia gris. Pero estos núcleos cerebelosos van a estar, ¿qué cosa? Van a estar dentro de la sustancia blanca, ¿no? Al igual que los ganglios basales. Y después tenemos a la sustancia blanca. Ahora, la sustancia blanca, y Amelie, como estabas observando al principio, esa sustancia blanca, ¿no? Los pedúnculos que vendrían a ser que se meten para que comuniquen con el cerebelo, ¿no? Se meten, se introducen. Le dan una forma particular al cerebelo, a lo cual se le conoce como el árbol de la vida. No sé si te has fijado, pero al principio, vamos otra vez a ver esta parte. A ver, aquí. Mira aquí, ¿eh? No sé si te llama la atención, pero puedes observar aquí el cerebelo que tiene la apariencia que fuera un árbol dentro. Entonces, ¿quién le da esta apariencia? Mire, como si fuera un árbol, ¿de acuerdo? Entonces, esta apariencia le está dando la sustancia blanca que está introduciéndose dentro del cerebelo. ¿Quiénes son los pedúnculos cerebelosos? ¿De acuerdo? Es como si fuera un árbol. Por eso le llaman al cerebelo. Y es muy bonito. Cuando tú de verdad le ves ahí al cerebelo, en físico, en vivo, se ve como si fuera un arbolito. Por eso le llaman el árbol de la vida, ¿ya? Al cerebelo. Justamente por la disposición de su sustancia blanca, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿no? La sustancia blanca que está en el interior y que forma el árbol de la vida, ¿no? En el cerebelo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a empezar entonces viendo a la corteza cerebelosa. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la diferencia con el cerebro? En el cerebro, ¿te acuerdas que teníamos varias capas, ¿no? En la corteza del cerebro. Teníamos o hemos visto, pues, cinco capas, ¿de acuerdo? En cambio, aquí vamos a ver que el cerebelo va a tener tres capas histológicas, ¿ya? Entonces, vamos a ir desde afuera hacia adentro. Tenemos a la capa molecular externa, en donde son particulares, aquí que se encuentren las células en canasta o las células neuronas en cesta, le dicen neuronas en canasta, ¿ya? En la capa molecular externa. Después seguimos bajando y tenemos a la capa de las células de Purkinje y hacia adentro la capa granular interna. Entonces, la diferencia con la corteza cerebral es que aquí encontramos solamente tres capas histológicas a nivel de la corteza, ¿ya? Ahora, nos vamos a los núcleos cerebelosos. Los núcleos cerebelosos, pues, están dentro, ¿no? De la sustancia blanca, por eso también son llamados núcleos intracerebelosos. ¿Y cuántos núcleos tenemos? Tenemos a cuatro núcleos, ¿de acuerdo? Tenemos al núcleo dentado, al núcleo emboliforme, al núcleo globoso y al fastigial o fastigio, también le llaman, ¿de acuerdo? Entonces, estos núcleos, pues, están cumpliendo funciones diferentes también y lo vamos a diferenciar porque cada núcleo, pues, va a estar dentro de diferente lóbulo, ¿de acuerdo? Entonces, para explicarte esto, vamos a ver esto. A ver, de acuerdo a la función que va a tener el cerebelo, lo podemos dividir en tres lóbulos también, ¿ya? De acuerdo a su función. Entonces, tenemos, según su función, al cerebelo lo dividimos también en tres lóbulos, ¿no? Tenemos al vestíbulo cerebelo, al espino cerebelo y al cerebro cerebelo, ¿de acuerdo? De acuerdo a su función. El vestíbulo cerebelo que viene a ser el lóbulo flóculo nodular en realidad. ¿Por qué al lóbulo flóculo nodular se le llama vestíbulo cerebelo? De acuerdo a su función, ¿ya? Entonces, acuérdate que el lóbulo flóculo nodular es el lóbulo, pues, es el lóbulo antiguo que te dije, ¿no? Es el lóbulo que nosotros estamos teniendo de los antepasados. Es por eso que le llaman, según el desarrollo filogenético, vendría a ser el alquicerebelo, ¿ya? Alquicerebelo, lóbulo flóculo nodular. Y de acuerdo a su función, es llamado como el vestíbulo cerebelo. Seguimos en el otro lado. Nos vamos al espino cerebelo. De acuerdo a su función, tenemos al espino cerebelo que vendría a ser el lóbulo anterior, ¿no? Y esto viene a ser, según su desarrollo filogenético, el palio cerebelo. Y después tenemos al cerebro cerebelo, que vendría a ser el lóbulo posterior, conocido como el neocerebelo. Ahora, esto es según el desarrollo filogenético, ¿de acuerdo? Y esto es según su función. ¿Por qué al alquicerebelo se le conoce como el vestíbulo cerebelo? El vestíbulo, el vestíbulo viene a ser una estructura que la encontramos a nivel del oído interno. ¿Te acuerdas que dije que el oído se dividía en tres, ¿no? Oído externo, oído medio e oído interno. En el oído interno, pues, que encontrábamos a quién? Encontrábamos al caracol, ¿no? Este caracol que en la parte posterior tenía a quién? Tenía al vestíbulo, les dije, ¿no? Al vestíbulo con los canales semicirculares. Este vestíbulo de aquí me está controlando el equilibrio del cuerpo. ¿Por qué? Porque en estos canales semicirculares tenemos unas piedritas conocidas como los otolitos. Y estos otolitos, de acuerdo al movimiento que nosotros hacemos, pues, también se va a estar moviendo estas piedritas. ¿De acuerdo? Entonces, hay momentos cuando nosotros hacemos ya movimientos muy bruscos en donde estas piedritas se salen de su lugar. Es por eso que la persona empieza, pues, a tener vértigo, ¿no? Que vendría a ser el mareo y empieza a sentirse como que está desequilibrada, ¿no? Puede caerse, empieza a sentir que las cosas se mueven a su alrededor. Eso viene a ser vértigo y está siendo controlada por las piedritas, que son los otolitos que se encuentran a nivel del oído interno. ¿Exactamente dónde? A nivel del vestíbulo. ¿De acuerdo? Entonces, nos dice vestíbulo cerebelo. Quiere decir que el vestíbulo va a estar en comunicación con el cerebelo. Si te dije que el vestíbulo se encargaba de controlar el equilibrio del cuerpo, por lo tanto, la función que va a tener el vestíbulo cerebelo va a ser de controlar el equilibrio y la postura corporal. ¿De acuerdo? Controla, entonces, el equilibrio. Después tenemos al lóbulo anterior que va a tener la función de espino cerebelo. Espino cerebelo quiere decir que el cerebelo se está comunicando con la médula espinal. ¿Para qué? Para que me puedan regular el tono del músculo, ¿no? Esa semicontracción. Acuérdate que los músculos están semicontraídos, ¿ya? Entonces, eso vendría a ser la función del espino cerebelo, ¿no? Que vendría a ser el lóbulo anterior. Y según su desarrollo filogenético, es el palio cerebelo. O sea, se ha formado después del arquicerebelo, ¿no? Y antes del neocerebelo, ¿ya? Según su desarrollo filogenético. Y por último, tenemos, pues, al lóbulo posterior, ¿no? El lóbulo posterior, que según su función, es el cerebro cerebelo. Ah, cerebro cerebelo. ¿Está en comunicación con quién? Está en comunicación con el cerebro. ¿Cuál va a ser su función? Nos dice asegurar la sinergia. O sea, que funcionen de manera conjunta, ¿de acuerdo? Asegura la sinergia motora. O sea, asegura que trabajan de manera conjunta. ¿Quiénes, no? Tanto el cerebro con el cerebelo. ¿Para qué? Para que se precisen los movimientos. O sea, para que haya una buena coordinación de los movimientos finos y delicados. ¿Qué vienen a ser los movimientos finos y delicados? Vienen a ser aquellos movimientos, pues, que están dados por la mano, que está dado por el pie. Esa motricidad fina prácticamente, ¿no? Como, por ejemplo, puede ser escribir, dibujar, ¿no? Que vienen a ser movimientos finos. O coser, ¿no? Que son movimientos netamente finos y delicados. Esos movimientos finos y delicados, ¿quién los está coordinando? Lo está coordinando el cerebelo juntamente con el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, eso vendrían a ser, pues, las funciones que van a tener los tres lóbulos del cerebro. Ahora, vamos a ver, pues, que los núcleos se van a encontrar en diferentes lóbulos del cerebelo. Tenemos que el núcleo del fastigial, llamado también núcleo del techo, que vemos acá, el núcleo fastigial, que viene a ser este núcleo, núcleo del fastigio, son dos, ¿de acuerdo? Derecha e izquierda, ¿ya? ¿No? Tenemos, de acuerdo a los lóbulos también, ¿no? Tenemos en el lóbulo flóculo nodular. Entonces, este núcleo fastigial va a estar en el lóbulo flóculo nodular, ¿de acuerdo? Tenemos entonces aquí al núcleo fastigial, ¿no? Que son dos, para la derecha y para la izquierda. Sabes que hay lóbulo flóculo nodular izquierda y derecha, ¿no? En el hemisferio cerebeloso izquierdo y en el hemisferio cerebeloso derecho. Ahí encontramos al núcleo fastigial. ¿Cuál va a ser la función del núcleo fastigial? Pues, va a ser de controlar el equilibrio y la postura corporal. Porque se encuentra en el lóbulo flóculo nodular, el cual tiene como función no ser el vestíbulo cerebelo, ¿de acuerdo? Después pasamos al palio cerebelo, que es el lóbulo anterior. ¿Ok? A ver, aquí vamos a encontrar a dos núcleos. Tenemos al núcleo globoso y tenemos al núcleo emboliforme. Núcleo globoso y núcleo emboliforme. Ya, este núcleo globoso, entonces, y núcleo emboliforme, ¿cuál va a ser su función? Su función va a ser de regular el tono muscular, ¿no? Porque según su función, aquí está el espino cerebelo, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos al lóbulo posterior, en el cual encontramos al núcleo dentado, ¿no? Es el núcleo que faltaría. Y pues este núcleo dentado también es conocido como la oliva cerebelosa, porque tiene como que, tiene una forma como si fuera serpentina, ¿no? Que está, forma de serpentina, pero dentada a la vez. Ya, le dicen, este, oliva cerebelosa porque pues tiene varios engrosamientos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Oliva cerebelosa, le dicen por eso, el núcleo dentado. ¿Cuál va a ser la función del núcleo dentado? Pues coordinar esos movimientos finos y delicados, ¿de acuerdo? Entonces, aquí te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la función del núcleo fastigial? Ah, va a ser la misma función del vestíbulo cerebelo, ¿no? Porque está a nivel del glóbulo flóculo nodular. ¿Cuál es la función del núcleo globoso, núcleo emboliforme, ¿no? Regular el tono. Ahora, escucha bien, el núcleo fastigial, núcleo emboliforme y núcleo dentado, todos son dos, dos núcleos, derecha e izquierda, ¿de acuerdo? El que tiene solamente cuatro núcleos viene a ser el núcleo globoso, que vienen a ser cuatro. A ver, si te fijas la imagen, mira, tenemos aquí, núcleo dentado, derecha e izquierda. Núcleo emboliforme, derecha e izquierda. Núcleo fastigial, derecha e izquierda. Pero, si tú ves, el núcleo globoso son dos para la derecha, dos núcleos para la derecha y dos núcleos para la izquierda. También te podrían preguntar en números, ¿de acuerdo? Entonces, en números, pues, el núcleo globoso son cuatro núcleos, ¿no? Dos para el hemisferio cerebeloso, derecho, y dos para el hemisferio cerebeloso, izquierdo. ¿Ya? En número, el globoso son cuatro. En número. Y el resto vendrían a ser dos. Listo. Entonces, con esto estaríamos terminando con el cerebelo, ¿ya? El cerebelo, más que todo, y a Meli, lo relacionan con equilibrio. Cuando tú escuches la palabra equilibrio, ¿quién lo va a estar regulando? ¿Quién tiene la función del equilibrio? El cerebelo. El cerebelo, más que todo, lo relacionan con el control del equilibrio corporal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene la función del vestíbulo cerebelo, que está en comunicación con el vestíbulo del oído interno, en donde encuentro las piedritas llamadas otolitos. ¿De acuerdo? Ahora continuamos con la médula espinal. La médula espinal, pues, viene a ser, ¿no? El último componente del sistema nervioso central, ¿cierto? Esta médula espinal se encuentra dentro de la cavidad raquidia, acuérdate, ¿no? Dentro de la cavidad vertebral, dentro de la cavidad raquidia. Cuando uno nace, la médula espinal tiene una medida de 45 centímetros y está bien copadita, digamos así, dentro de la cavidad raquidia. Está tal cual, o sea, toda la cavidad raquidia lo está ocupando la médula espinal. Cuando uno nace, ¿ya? Entonces, cuando uno nace, la médula espinal tiene 45 centímetros. Pero, ¿qué sucede? Cuando uno va creciendo, va desarrollándose, los huesos empiezan a crecer, ¿cierto? Pues, y la vértebra no es ajeno a ello. También, pues, va a empezar a crecer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿la médula espinal va a crecer? No, la médula espinal ya no va a crecer. ¿Por qué? Porque, pues, las neuronas ya no se siguen dividiendo después de que uno, no hacen ni tosis, después del nacimiento. Por lo tanto, la médula espinal va a quedar con su mismo tamaño, que es de 45 centímetros. Entonces, si la cavidad, si la cavidad vertebral, si las vértebras que la conforman sigue creciendo, entonces la médula cada vez va a quedarse más chiquitita. Entonces, ¿cuál va a ser, cuál va a ser su longitud de la médula espinal? Va a seguir siendo 45 centímetros. ¿De dónde a dónde va a ir? Me va a ir, me va a ir desde la decusación piramidal, ¿no? Que vendría a ser, ¿no? El límite, ¿de quién? De la médula espinal con el bulborraquillo. La decusación piramidal hasta L2, hasta L1 o hasta L2 le dicen que va. Por lo tanto, pues, ya no va a estarme dentro de toda esa cavidad vertebral, ¿no? Es como que va a estar, este, como que va a estar libre y la médula espinal. ¿Por qué? Porque los huesos han crecido, ¿de acuerdo? Los huesos crecen, más no, la médula espinal, ¿ya? Entonces, es por eso que se dice que la médula está ocupando las dos tercias partes del conducto raquidio. En cambio, cuando uno nace, pues, ocupa todo el conducto raquidio. Pero cuando uno ya alcanza la etapa adulta, va a estar ocupando las dos tercias partes del conducto raquidio, ¿ya? Se está extendiendo desde la decusación piramidal, ¿ya? Desde esa, desde ese cruce, ¿no? Pues, de esto, de los cordones de la sustancia blanca, ¿no? Motora. Desde la decusación piramidal hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar, le dicen ya, borde superior de la L2, ¿ya? ¿Qué forma tiene? Tiene una forma cilíndrica y va a tener dos engrosamientos. Dos engrosamientos, dos engrosamientos. Tenemos un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar, que está por encima del cono medular, ¿ya? Por encima del cono medular. Engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar. Estos engrosamientos, pues, que me van a dar origen próximamente a plexos, plexo brachial y aquí el plexo lumbar, ¿de acuerdo? El plexo brachial, de aquí van a salir nervios espinales que, pues, que van a ir a controlar, ¿no? Todo lo que vendría a ser el miembro superior, ¿de acuerdo? Todo lo que es el miembro superior, brazo, antebrazo y hombro también, ¿ya? En cambio, pues, el plexo lumbar que se va a formar gracias a este engrosamiento lumbar a nivel de la médula espinal, pues, me está controlando todo lo que vendrían a ser los miembros inferiores, ¿de acuerdo? Listo. ¿Cuál es la longitud? De 42 a 45 centímetros. Su diámetro. Tiene un diámetro de 10 a 14 milímetros, ¿no? El diámetro mayor, o sea, esto es a nivel de los engrosamientos. Su diámetro a nivel de los engrosamientos cervical y lumbar. Y tiene un diámetro menor de 8 a 9 milímetros, ¿no? Todo el diámetro, este, sin contar con los engrosamientos, ¿ya? ¿Cuál es el peso de la médula espinal? Nos dice de 26 a 30 gramos. A ver, ¿algo para explicar aquí? Creo que no. Esto vamos a explicar al otro lado. Ya, a ver. Las relaciones que va a tener la médula espinal. Por arriba, tú sabes que se relaciona con qué, con el vulvo raquidio, ¿no? ¿Por qué se relaciona con el vulvo raquidio? Ahí está el límite, ¿de quién? De la depusación piramidal. Por abajo, tenemos al borde inferior, ¿no? Que está culminando en L1, dicen, o a veces en L2. Y se continúa con el filum terminal, que es un repliegue también de la dura madre. Aquí ves, mira, aquí termina la médula espinal. Y la médula espinal finaliza con un repliegue de la dura madre, que viene a ser el filum terminal, ¿de acuerdo? El filum terminal. Entonces, la médula espinal, pues, está bien fija en la cavidad raquidia. No está, digamos, floja ahí, ¿no? Está bien fija. ¿Y por qué se va a fijar? Se va a fijar, tenemos, hacia arriba, es la continuidad del vulvo, ¿no? Inferiormente está el ligamento coxigio, que es el pliegue de la dura madre. El ligamento coxigio, o llamado también como el filum terminal, ¿ya? Y en las partes laterales está fijado por los ligamentos dentados, que son pliegues de la fía madre, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver a unos ligamentos por el cual se está fijando, ¿quién se está fijando? La médula espinal, que vienen a ser repliegues de la fía madre, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que entiendas que la médula espinal, pues, está bien fija en la cavidad raquidia. No está floja, no está movilizándose, ¿ya? A ver, seguimos viendo la morfología externa. Te dije que hay dos engrosamientos, engrosamiento cervical y el engrosamiento lumbar, ¿no? A ver, aquí lo podemos observar. Entonces, tenemos un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar, que está adelante por encima del cono terminal, ¿ya? Entonces, este engrosamiento cervical va a estar yendo de C4 hasta D1 y va a dar origen a quién va a estar dando origen al plexo braquial, ¿no? ¿Qué viene a ser el plexo braquial? Un plexo viene a ser conjunto de, si se junta nervio más nervio, viene a darme origen a un plexo, ¿no? Es por eso que es algo engrosado, conjunto de nervios, ¿de acuerdo? Y después tenemos al engrosamiento lumbar, que va desde C9 hasta D12 y origina, pues, el plexo lumbosacro, ¿de acuerdo? Ahora, de cada segmento, de cada segmento de la médula, de cada segmento, van a empezar a salir nervios también, ¿de acuerdo? Cada nervio espinal me sale de cada segmento. Y los segmentos se relacionan, pues, con las vértebras también. Bien, ¿cuántas vértebras tenemos? Tenemos 7 vértebras, ¿de acuerdo? Cervicales. Tenemos 12 vértebras dorsales. Tenemos 5 vértebras lumbares. Tenemos 5 vértebras del sacro. Y tenemos 4 vértebras coxigias, ¿cierto? Entonces, los segmentos de la médula espinal están en relación también, pues, a las vértebras, al número de vértebras, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Escucha. Tenemos 8 cervicales. Yo sé aquí que los 8 cervicales, pues, no se relacionan con los 7 cervicales. ¿Por qué? Porque la primera, mira, por ejemplo, aquí tenemos, mira, aquí tenemos, ¿no? Este, el primer segmento, ¿ya? El primer segmento de la médula espinal. Nos dicen que son 8, no están en relación, ¿no? Con los huesos. ¿Por qué? Porque la primera médula, el primer nervio espinal, perdón, me va a estar saliendo.